Una vez que hemos definido la red, es decir, hemos definido cuántas capas ocultas tiene y cuántas neuronas hay en cada capa oculta, entonces tenemos que entrenarla. Como vimos en la lección anterior, esto corresponde a resolver un problema de optimización. En primer lugar, necesitamos una función de costo que sea apropiada para el problema, ya sea, por ejemplo, regresión, clasificación binaria o clasificación multiclase. Luego, tenemos que adaptar todos los parámetros, que son las conexiones entre las neuronas, usando un optimizador que típicamente está basado en el gradiente descendente. Pero ahora tenemos una complicación adicional. La complicación adicional es que tenemos una estructura multicapa. La aplicación del gradiente descendente a una red multicapa no se pudo lograr hasta la invención del algoritmo de retropropagación del error, primeramente encontrado por Paul Verbos en 1971, luego redescubierto en 1980 y tanto. Básicamente, la retropropagación del error se reduce a aplicar la regla de la cadena, la regla de la cadena para derivar, para así tener derivadas con respecto a la salida y a cada una de las capas más internas que tiene la red. Dado que vamos a usar funciones de activación no lineales como sigmoide y tangente hiperbólica, conviene tener presentes las siguientes identidades que vamos a usar en nuestras derivaciones. Por ejemplo, que la derivada de la sigmoide es igual a la sigmoide por 1 menos la sigmoide y que la derivada de la tangente hiperbólica es 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. Veamos cómo se resuelve la optimización en una red MLP con una salida y con una capa oculta que es para clasificación binaria. Significa que hay dos clases. O sea que el target T subí de cada uno de los ejemplos puede ser 0 o 1. En este caso, como vimos en la lección pasada, es conveniente usar la función de costo de entropía binaria. La entropía cruzada binaria, que es la que estoy mostrando acá. Entonces, esta función de costo tenemos que derivarla con respecto a los pesos. Nuestra red la podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir de forma anidada. Esta red entonces tiene una sola salida, Y. Una sola neurona de salida, que se obtiene de aplicar la sigmoide a la sumatoria de todas las salidas de las neuronas de capa oculta multiplicado por cada uno de los pesos más el sesgo de esta neurona de salida. El cálculo de cada una de las neuronas de la capa oculta está aquí abajo. Cada una de esas neuronas de capa oculta tiene su propia colección de pesos WJK que se multiplican a la entrada, X sub K, y su propio sesgo también, B sub K. Entonces, el modelo completo tenemos que imaginarlo como esta línea que está acá, donde el Z sub K es reemplazado por la sigmoide que está abajo. Entonces tenemos aquí una doble sumatoria. Podemos entonces primero enfocarnos en los pesos de la capa de salida, los pesos más externos. Eso es lo más fácil. Mientras más interno, más difícil se ponen las expresiones. Entonces, recordemos, lo que queremos hacer es usar el gradiente descendente. Significa que el valor nuevo del peso es igual al valor antiguo, menos una tasa de aprendizaje, por la derivada de la función de costo con respecto a ese peso específico. Entonces, aquí estamos representando el peso nuevo menos el antiguo como este delta W sub J. Y nos concentramos entonces en este término que es menos la derivada de la función de costo o el gradiente de la función de costo por el paso o tasa de aprendizaje. Esto podemos descomponerlo, ¿ya? En primer lugar, para cada uno de los ejemplos, ¿ya? N es entonces el tamaño total de la base de datos. Tenemos N ejemplos en nuestra base de datos. O podríamos estar usando un mini batch, ¿ya? De tamaño M. Entonces, esta sumatoria sería de 1 a M. ¿Ya? Pero asumamos que tenemos entonces un conjunto o un subconjunto de tamaño N y que iteramos en este índice I. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el gradiente sobre L y obviamente el gradiente, la derivada, entra en la sumatoria. ¿Ya? Entonces, me va a quedar un DL a DY sub I por DY sub I DW sub J. Aquí simplemente estamos aplicando la regla de la cadena de las derivadas. Entonces, podemos concentrarnos en cada uno de los términos, ¿ya? Primero DLDI y luego DI a DWJ. DI a DWJ viene entonces de primero derivar esta expresión, ¿ya? Y luego, por supuesto, derivar lo que está adentro. Entonces, la derivada de la sigmoide, ya vimos, que es la sigmoide por 1 menos la sigmoide, que es este primer término que está aquí. Luego, la derivada adentro con respecto a W sub J es la salida de la neurona oculta Z sub J, que es lo que está acá. Entonces, así se completa esta primera derivada. La derivada de LDI es, basta con mirar esta expresión de acá. Esto es igual que para el regreso logístico. Nos queda entonces T dividido Y por T dividido Y menos 1 menos T dividido 1 menos Y. ¿Ya? Entonces, juntamos ambas fracciones. Lo que nos queda es esto de acá. Y ya podemos notar que el denominador de esta derivada se puede eliminar con este término, con este término que está en la segunda derivada. Los pesos de la capa oculta son un poquito más complicados porque tenemos que ir un poco más profundo con la regla de la cadena. Entonces, ahora tenemos, queremos actualizar un peso de capa oculta, el peso JK y significa que tenemos que derivar de L a DJK. Nuestra sumatoria en los ejemplos sigue existiendo, por supuesto, pero ahora tenemos de L a de Y, de Y a de Z y de Z de W. ¿Ya? De L a de I no lo voy a repetir porque se mantiene exactamente igual al caso anterior. De Y a de Z sí cambia un poco porque ahora tenemos, tenemos la derivada de la sigmoide que es I por 1 menos I y la derivada de lo de adentro con respecto a Z. Entonces, ahora aparece un WJ. ¿Ya? Que es este WJ que acompaña al ZJ. La última derivada de Z de W es bastante sencilla. ¿Ya? Nuevamente tenemos la sigmoide ZJ por 1 menos ZJ y la derivada de lo de adentro con respecto al WJK es la entrada sub K. ¿Ya? Entonces, con la derivada de L a de I que ya teníamos por este término de acá y por este término de acá tenemos la regla de actualización de los pesos de la capa oculta. El siguiente caso se los dejo propuesto como un ejercicio formativo. En este caso es una red para hacer regresión que tiene una salida lineal ¿Ya? Que no tiene función de activación y una capa oculta con función de activación tangente hiperbólica. Vean si pueden entonces derivar usando la regla de la cadena y las reglas de retropropagación del error los gradientes para actualizar los pesos de la capa de salida y de la capa oculta. El caso de clasificación binaria vimos que puede resolverse con una sola neurona en la capa de salida. Esta neurona entonces retorna una probabilidad un número entre 0 y 1 que corresponde a pertenecer a la clase 1 o no pertenecer a la clase 1. Podemos generalizar esto a múltiples clases usando una codificación one-hot. En este caso entonces si tenemos tres clases una clase con etiqueta 1 una clase con etiqueta 2 y otra clase con etiqueta 3 creamos entonces un vector de clase que tiene tres componentes y que está en 0 excepto el componente que corresponde a la clase. Entonces aquí tenemos tres columnas ¿ya? Una columna asociada a la clase 1 una columna asociada a la clase 2 y otra a la clase 3. One-hot se refiere entonces que tiene un solo 1 y todo lo demás es 0. Con esta formulación podemos usar entonces una red neuronal que tiene tres neuronas en la capa de salida donde cada una está asociada a una de estas probabilidades ¿ya? A la columna columna 0 columna 1 y columna 2. El segundo paso es utilizar la función de activación softmax en la capa de salida. La función de activación softmax toma el producto interno sumatoria W por Z más B ¿ya? Que es un vector de números reales y lo convierte lo convierte a un vector de tres dimensiones donde cada una de las dimensiones está entre 0 y 1 y además suma 1. Eso es lo que hace esta operación softmax. Finalmente la función de activación que se ocupa que se conoce como la negativo de la log verosimilitud ¿ya? Podemos ver que es la generalización de la entropía cruzada binaria para el caso donde ya no tenemos dos clases sino C clases. C clases que es una